Que delito he cometido para quererte tanto y tanto Sin embargo tú, sin valorar mi amor, hoy me dices que te vas Amorcito de mi vida yo te quiero a ti Sin embargo tú te largas y me haces llorar Amorcito de mi vida yo te quiero a ti Sin embargo tú te largas y me haces llorar Sé que te olvidaré porque tu amor es ingrato Pero tú jamás vivirás feliz a tu lado Sé que te olvidaré porque tu amor es ingrato Pero tú jamás vivirás feliz a tu lado Hoy me cambias por eso, qué pena me das Libi, no seas tan resentida Aprendamos a perdonarnos los unos a los otros Resentida yo ¿Por qué? Jajaja 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 Mejor hay que seguir cantando Amorcito de mi vida, yo te quiero a ti Sin embargo tú te largas y me haces llorar Amorcito de mi vida, yo te quiero a ti Sin embargo tú te largas y me haces llorar Sé que te olvidaré, porque tu amor fue ingrato Pero tú jamás vivirás feliz, a tu lado Sé que te olvidaré, porque tu amor fue ingrato Pero tú jamás vivirás feliz, a tu lado ¡Fuertecita ya! Sola solita me quedaré, sola solita lejos de ti Sola solita yo viviré, así solita estoy feliz Sola solita me quedaré, sola solita lejos de ti Sola solita yo viviré, así solita estoy feliz Más vale solo que mal acompañado Si ya no hay amor, ¿qué le vamos a hacer? Oye Dilmer, el gal patrocinio es el charrito ¡Arriba Guarochirí! ¡Toda la vida! ¡Ju, ju, ju! Con el respeto más sincero, señor Félix Pajuelo Muñoz Señora Genoveva, recorriendo todo el norte, chico Para mi huancayo, querido Ciudad incontrastable ¡Jauja! ¡La Orolla Tarma! ¡Junín, Guayay, Cerro de Pasco! ¡Allá vamos, allá vamos! Amor, te juro Nunca, nunca te olvidaré